Enhorabuena Enhorabuena Todo un éxito, tu cuadro espectacular, bien recibido por toda la gente Sí, feliz desde ya de terminar y haber podido mostrar un poco de la colección que es Asante Es una colección que está hecha, bueno, toda base de tejido de punto Que trabajamos con artesanos, entonces feliz de mostrar esta línea de la marca Antoinette también estuvo presente en este gran desfile con un cuadro alucinante Sí, bueno, yo presenté una colección primavera-verano Todo en denim y en algodón y materias prima Lino, algodón y bueno, en denim, obvio Y ahora voy a desfilar para Born in the W Oye, es que viene con combo, ¿no? No deja el mundo del modelaje, pero también presenta sus diseños como diseñadora Bueno, te digo, hoy es mi jubilación Ah, ya Porque mi cumpleaños es mañana Ah, ya, muy bien, felicidades entonces anticipadamente Excelente participación, se ven tocar a la emoción también Sí, la verdad es que hermosísimo Estoy feliz de, bueno, no estoy temblando Pero bueno, como todo de Chile uno siempre tiene expectativas menores Y gracias, espero que... ¿Salió como pensabas? Espero que sí, no sé, hay detalles Los aplausos dijeron que sí salió como pensabas Espero que sí, gracias por estar aquí Muchas felicidades Muchas gracias Enhorabuena Muy bien, oye, increíble Normalmente diseños bolivianos es como que da gusto decir si son bolivianos Son bolivianos y no nos olvidemos de que los diseños de Erika Suárez lo utilizan también Actrices de Hollywood Hemos visto en alguna de ellas, que no recuerdo exactamente el nombre Pero que lo han lucido en la sombra roja más de una oportunidad ¡Qué orgullo! Vencidos de Erika Suárez Enhorabuena 45